hola hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy andrea para los que no me conocen y los que ya me conocen pues ya saben bienvenidos sean todos hoy estoy iniciando esta nueva labor que miren ya voy avanzada conté esta vez para que me quede completamente según yo cuadrado es un cuadrito ya saben siempre se los dejo al principio de del vídeo y al final también se los dejo como me quedo a mí ya esté realizado la imagen o el gráfico este este también es por o con motivo del día del maestro que pues ya saben que yo me puse para regalarle a dos de los maestros que no sé qué regalarles y pues yo vi una muy buena opción hacer esto pues ya ven aquí estoy entonces voy a darle ya saben y ahorita se los voy a ir mostrando no sé aquí está mi avance ya saben esto ya saben que lo voy a dejar al principio de el vídeo el gráfico quisiera hacerlo así ver que yo estoy yo estar aquí así enfrente cosiendo pero no tengo el gráfico lo tengo aquí mismo en el teléfono y pues no puedo estar haciéndolo así sí porque ya saben que yo grabo con el teléfono y si no saben pues ya están sabiendo en para que para que les quede claro porque la movedera que me cargó pero bueno la cosa es que ya lo llevo así más avanzado vean cómo se sacan a ver aquí ya hice la manzana de ese lado donde tengo la aguja más harta es porque voy a hacer un libro a la manzana le ha hecho falta también el palito no se puede el palito de la manzana y esa pues es una regla verdad y el libro que voy a hacer ahí ya adentro pues va casi relleno nada más de ese feliz día del maestro ya es todo avance ya he hecho la manzana el libro el lápiz la regla nada más les falta unos puntitos por aquí colorear este también de aquí y la regla rellenar y aquí abajo poner feliz día del maestro y creo que terminar de rellenar y en nombre del maestro que lo voy a poner allá arriba y aquí abajo de parte de quien y vamos a darle porque si no se sabe el tiempo como ustedes pueden ver aquí ya he hecho la manzana el libro el lápiz la regla y estoy poniendo el nombre perdón de felicidad feliz día maestro pues yo digo que me ha quedado y me está quedando genial me está quedando hermoso porque miren cómo se ve así a lo lejos entre más lejos mire se ve allí viene el libro en el libro si ven que se cansa ver el abc el lápiz la regla la manzana ya saben que siempre que iban a la escuela que ya le llevaban la manzana al profesor quienes tenían dinero porque no tenía dinero es que no tenía ni para mí menos para ellos y ahí está feliz día del profesor está en portugués creo ya empecé a rellenar que ya no me hace rellenar de este color todo lo que es este cuadro primero hice las letras para poder rellenar con más facilidad y no estarme equivocando entonces eso es lo único que hace falta rellenar y ponerlos el nombre del maestro y ya con eso éste estaría terminando pero pues todavía falta entonces voy a rellenar lo y ahí les voy a ir enseñando cómo va quedando vale bueno yo aquí sigo dándole este cociendo como ya saben que siempre les digo que utilizo estos hilos los acrílicos miren entonces ahorita estoy yo todavía aquí como le hago para a ver voy a mudar un poquito para acá a ver si se ve o dios no como que se falta un poquito más de luz pero pues ya saben que yo grabo con mi teléfono miren eso nada más se trata de rellenar de este mismo color todo todo el marquito ya después vamos a poner el nombre del profesor mientras tanto no me veo completa ya porque no se puede para hacer cárcelos solamente así hay que tratar siempre de que los puntos se vean claros de que no enrede uno un punto con otro porque yo hice muchas costuras así hay mucha gente que yo conozco que hace así enreda oh dios enreda este un punto con otro y ya se hace una pura cosa todo junto todo feo así y eso no se ve bien entonces siempre hay que tratar de ay me voy a poner así porque no puedo verlos vamos a rellenar estos dos de aquí como ven ya he puesto las letras me he puesto las letras estoy terminando de poner las otras aquí miren ya quedó completamente terminada la imagen voy a terminar de poner las letras y ahorita que ya termine les muestro los dos juntos como se ven bueno pues ya lo he terminado miren como quedó es este ahí ustedes disculpen es este miren como quedó y pues acá está el otro aquí están los dos no se alcanzan a ver no se alcanzan a ver no se alcanzan a ver juntos pero aquí están ya nada más los voy a mandar a enmarcar y ya cuando los manden a marcar se los voy a mostrar como quedó ya está ahora sí para que se vea bien todo como está creo que ya se alcanzan a ver bueno nomás miren ustedes lo que deben de mirar no miren más ok ahí está uno lo hice con los con las letras estas por ejemplo donde dice primero C y el otro sexto B este muy muy diferentes las letras de donde dice el nombre del maestro y eso pues sí está igual están iguales y creo que las otras letras también están en portugués gracias feliz día del profesor y feliz día de los profesores también están en portugués ya ven bueno pues entonces voy a dejarlos muchas gracias dijeron por ahí ayúdenme compartiendo suscribiéndose y pues ya saben que dijeron por ahí también así me van a ayudar a seguir haciendo muchos más videos y estar yo bien animadísima para echarle ganas con esto echarle tiempo ponerle tiempo a estas cosas les mando un fuerte abrazo saludos ya saben que yo soy Andrea y 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